Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Gagliesi, soy médico-psiquiatra, vivo en Buenos Aires, soy cordobés de origen, y coordino un equipo de terapia dialéctico-comportamental en la Fundación Foro, en la Ciudad de Buenos Aires, y además una institución, una organización que se dedica a la diseminación de la terapia dialéctico-comportamental llamada DBT Latinoamérica. La idea es que nos vamos a juntar aquí para poder tener una presentación sobre cómo tener una conversación con una consultante o un consultante que me refiere ideas o conductas suicidas. De esto se trata, en definitiva, esta presentación. Si yo les preguntara a ustedes que si alguno de ustedes ha tenido ideas o conductas suicidas, si algún familiar de ustedes ha tenido ideas o conductas suicidas, si han estado trabajando o estudiando con alguien que reveló tener ideas o conductas suicidas, o han estado atendiendo consultantes con ideación suicida, la probabilidad de que más del 80% de ustedes levanten la mano es muy alta. Además, quiero decirles que habiendo dicho sí a cualquiera de esas preguntas, forman parte un poco de la población de riesgo también. El suicidio está prácticamente en todas partes en nuestra sociedad. Uno puede abrir un libro y está allí, en una obra de teatro y está allí. No hace poco, no sé, mucho he leído de que en las obras de Shakespeare mueren alrededor de 400 personas por suicidio. En realidad, la presencia del suicidio en la cultura también es alta en los medios de comunicación, es decir, está en todos lados. Por el otro lado, se discute mucho el tema de la importancia, la relevancia del suicidio como un problema de salud mental. Si yo fuera, tuviera un amigo que me llama para, mi amigo lo acaban de nombrar intendente de mi pueblo, que tiene más o menos unos 100.000 habitantes y yo vengo súper interesado en hacer algún programa de prevención de suicidio. Es probable que mi amigo me diga, son 7 cada 100.000 habitantes o 8 cada 100.000 habitantes o en algunas regiones de nuestro país hasta 10 cada 100.000 habitantes. ¿Te parece que eso es relevante, que hagamos algo por cada 10 personas que se van a morir en el pueblo en el próximo año? La verdad es que el 90% de ese 7 a 10% proviene de un grupo poblacional que son entre 20 a 40 por cada suicidio efectivo de personas que van a intentarlo este año. Esto solo en estudios que recaban y recaban, recaban, juntan la información de las clínicas, es decir, las tentativas de suicidio que efectivamente llegan a la consulta, sin contar aquellas que fueron caseras o fueron intenciones que fracasaron. Ahora si pensamos de que en realidad estamos ya hablando de un problema sanitario mayor, estamos hablando de 400 personas que lo van a intentar este año, 600 personas que lo van a intentar este año, solo las que llegan al sistema de salud, ya el problema sanitario empieza a aumentar o convertirse en algo más significativo. Pero es muy probable que las personas que cometan un acto suicida o hagan una tentativa suicida provengan de otro grupo poblacional que en realidad ha estado pensando en hacerlo. Pensar en matarse es un predictor importante de conducta suicida. Y estamos hablando de alrededor de 200 personas que lo están pensando. Y cuando digo wow hay 200 personas que están pensando en matarse en este momento, en este pueblo, como en esta ciudad, la situación sanitaria se revela de otro modo. Porque revela un grupo poblacional que no está bien, que le está pasando mal, con altos niveles de sufrimiento, con altos niveles de padecimiento y quizás múltiples problemas que además afectan a otras personas que están en el contexto. Ahora, si para ustedes todavía no es un problema sanitario, les cuento lo siguiente. Por cada suicidio efectivo en un adolescente, no son 20 a 40 lo que lo están intentando, sino alrededor de 100. Y la cantidad de adolescentes pensando en matarse por cada suicidio son alrededor de 200. Esto significa que el problema sanitario que subyace a la conducta suicida es significativamente mayor. Tan mayor que la Organización Mundial de la Salud la considera casi una pandemia. Tal es así que en el mundo actual mueren más personas por mano propia que en las guerras. Y si investigamos un poco más, el efecto que tiene en países como el nuestro, donde tenemos un gran porcentaje de nuestra población joven, es un dato significativo recordar que es la segunda causa de muerte en adolescentes y adultos jóvenes después de los accidentes y la violencia. Ambas dos razones prevenibles. A veces hacemos un montón de publicidad en torno de enfermedades como la leucemia y en realidad el impacto que tienen los problemas de salud mental en la población adolescente es bastante significativo. Si les propongo que nos imaginemos una situación en donde están en un consultorio, en su propio consultorio, en un hospital, en donde alguien les revela que en realidad están pensando, está pensando en matarse. Lo más probable es que varias emociones como miedo, qué va a decir la familia, qué va a pasar con esto, dónde esto va a terminar, mejor me lo saco de encima, lo hospitalizo. Tristeza, pobre mi paciente que está con este nivel de sufrimiento. Quizás está incluso enojo justo ahora en este momento porque yo me estaba yendo de esta reunión. Niveles de preocupación por ahí que pueden resultar un poco más banales. Tengo el seguro de malapraxis pago, tengo los teléfonos de la familia, sé cuál es el procedimiento de emergencia. O incluso vergüenza, qué es lo que otros terapeutas van a pensar sobre mí. Mis colegas, qué van a decir cuando yo, si yo llego con la idea de que, con la noticia de que tengo un paciente que se ha suicidado. Es decir, solemos estar inmersos en un mundo emocional que podría realmente interferir con nuestra propia eficacia. Pero, por el otro lado, es más factible que psicólogos, psiquiatras, médicos en general, incluso asistentes sociales, hayan recibido un entrenamiento en resucitación cardiovascular, probablemente en una tasa más baja de lo esperado, que un entrenamiento formal serio sobre protocolo de suicidio. Es decir, ¿existe algo así como un protocolo de suicidio? Si yo supiera exactamente qué tengo que hacer, qué es lo humana y científicamente más efectivo para ese momento, probablemente esa guía conductual de terapeuta me ayude a resolver el problema mucho mejor que si yo me pierdo detrás de mis emociones, como el miedo, la tristeza o la vergüenza o incluso el enojo. La pregunta es, ¿qué elementos esenciales debería tener o deben tener aquellas intervenciones que son eficaces en la conversación suicida? Es decir, estamos hablando de la conversación suicida, ni siquiera estamos todavía hablando del tratamiento, simplemente de este primer encuentro en donde alguien se dirige hacia mí y abre esta posibilidad o esta idea de matarse. Entonces tenemos algunos estudios que nos dicen, lo primero que quiero decirles es que está lleno de gente con muy buenas intenciones, pero muchas veces los programas que tenemos o la información o notificaciones que tenemos sobre los programas no son programas que hayan demostrado ser efectivos. También existe la discusión en salud mental sobre qué significa que un programa o un tratamiento sea efectivo. En este caso no hay demasiadas dudas, es un programa que consiga mantener la gente viva y en este sentido no es una cuestión filosófica, sino forma parte de la función de nuestra profesión. Es decir, más allá de lo que nosotros pensemos, la gente que consulta con nosotros o los familiares que traen a alguien a tener una entrevista con nosotros dan por supuesto la idea de que nosotros estamos a favor de que el consultante no se mate. Es decir, llamaríamos un tratamiento efectivo a aquel tratamiento que reduce la tasa de suicidios. Y esta es una discusión porque en realidad no hay demasiadas demasiados trabajos que auguren que un modelo es 100% efectivo. Entonces la primera cosa con la que tengo que empezar es no existe ningún modelo que me asegure la supervivencia en el 100% de los casos. Pero existen modelos basados en la evidencia. Entonces la conversación suicida debería tener como elementos. Uno es un modelo basado en la evidencia. Que ese modelo sea simple y transferible y entrenable. Es decir, no puedo entrenar a alguien durante un año para que pueda tener esta conversación. Debería ser algo que el sistema sanitario pueda poner rápidamente en práctica. La segunda que el terapeuta pueda adherir a este modelo. Que pueda hacerlo fielmente. Y esto es un tema central porque solemos ser entrenados en algo y después de cierto tiempo perdemos la práctica o nos ponemos un poco creativos. Y en realidad los modelos han sido probados de una sola manera. La tercera es conseguir que el consultante adhiera. También, es decir, tiene que ser un target, un objetivo de esta conversación. Subir al consultante a esta conversación de alguna manera. La otra cosa que sabemos actualmente es que si vamos a armar un protocolo que funcione, debería haber un énfasis en el entrenamiento en habilidades de resolución de problemas. Después vamos a hablar sobre esto. Y al mismo tiempo debería ser un programa que favorezca la autogestión. Es decir, que esté más apoyada en la determinación del consultante y no solo del terapeuta. Y por último, que no es para menos, que ese programa sea accesible. Es decir, que los sistemas de crisis puedan, además de estar entrenados, cerca o accesibles a las personas que consultan. Vamos a repasar un poco cuáles son los elementos esenciales para construir una conversación efectiva con consultantes suicidas. Entonces decíamos, primero, que sea basado en un modelo que tenga evidencia empírica. Que sea simple de diseminar y de aplicar. Que el terapeuta tenga fidelidad o adherencia a ese modelo. Que parte de la conversación esté dirigida a aumentar la adherencia al consultante. El foco de atención es aumentar la motivación o el compromiso a estar aquí y ahora con el terapeuta o con el entrevistador que sea. Que tenga elementos de resolución de problemas o habilidades en resolución de problemas. Que alguna de esas habilidades estén más orientadas a la autogestión, a la idea de que el consultante debe ser el que aplique o incluso que cree alguna de las habilidades o soluciones del problema a poner en práctica. Y por último, que sea accesible. Estas son algunas de estas características. En el mundo actual tenemos dos modelos basados en la evidencia que tienen como orientaciones distintas. Uno está más orientado al manejo del riesgo del suicidio y tiene la hipótesis central. La hipótesis central en ese modelo es si controlo las variables redujo el riesgo. Y el segundo es tratar la conducta suicida. Es decir, trato la conducta suicida. Incluso puedo suponer que hay una enfermedad subracente por la cual si trato la enfermedad mental voy a reducir el riesgo de suicidio. Entonces vamos a dedicarle un ratito al tema de evaluación de riesgo. Yo siempre supongo que la conversación suicida que va a tener cualquiera de ustedes o incluso yo inicial con este consultante no va a durar mucho más de 50 minutos, una hora diez, una hora y cuarto. Es decir, si yo me voy a dedicar a evaluar todos los factores de riesgo, las escalas que miden factores de riesgo, algunas llevan 15 a 20 minutos de llenar. Es decir, que si voy a medir factores de riesgo, debo hacer algo que sea un poco más inteligente y certero. Tiene que ser una estrategia distinta, no solo esta otra. La segunda es que los factores de riesgo uno podría creer que darle una información relevante cuando en realidad podría no serlo. Por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota de un titular diario de un pueblo que está al lado de una laguna. El titular dice, señora que no sabía nadar muere en laguna cuya profundidad promedio son 50 centímetros. Yo no sé cómo. En realidad la laguna podría tener 4 metros en algún lugar y 20 centímetros en otro. Es decir, a veces uno de los problemas que nos pasa cuando medimos factores de riesgo es que los factores generales pueden o ciertas generalizaciones nos podrían distorsionar un poco lo que nosotros estamos tratando de evaluar. Y como les dije, la segunda es que puede ser extremadamente tedioso y no darnos una idea de la severidad. Es decir, hay varios estudios que demuestran que no porque tenga todas las escalas de factores de riesgo. Eso correlaciona directamente con el riesgo efectivo en el mediano plazo. Alguien puede tener puntajes altos de factores de riesgo y clínicamente correr menos posibilidades de terminar muerto que alguien que de pronto llena pocos factores. ¿Por qué? Porque no todos los factores son del mismo nivel de penetrancia. Entonces lo primero que digo es que cuando pregunten sobre factores de riesgo tengan en cuenta estas pequeñas variables. Los factores de riesgo han sido históricamente divididos en de largo plazo, de corto plazo inminentes, evidentes o no tan evidentes. Esta división es un poquito artificial porque muchas veces el factor de riesgo inminente o actual es algo que ha estado presente en la vida del sujeto durante muchísimo tiempo y que sólo nuevamente se activa o recrudece en este momento. De todos modos me interesa que charlemos un poquito de algunos factores de riesgo para entender cuáles son las preguntas que son más útiles que hagamos. ¿De acuerdo? Si vamos a una diapositiva que tiene un formato de triángulo, triángulo y cuadrado. La idea allí es que pudiéramos orientarnos en qué factores de riesgo son importantes que yo pregunte para saber cuál es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta pregunta que haríamos. Cuando yo me entrené como psiquiatra, uno de mis profesores siempre decía que, ok, yo los voy a ayudar, vamos a hacer un curso en este momento para aprender psicopatología. Le decía, ¿cuál es la primer pregunta más importante en este caso? ¿Cuál es la segunda pregunta más importante en este caso? En nuestra profesión somos, podemos hacer casi cualquier tipo de pregunta. Podemos hacer preguntas que creemos que son relevantes, pero a veces no van al corazón del asunto o están dirigidas a resolver el problema. Es decir, claramente un terapeuta que habla con cierto... habla bastante, tiene más chances con pacientes suicidas que un terapeuta completamente callado. Es decir, hay alguna evidencia que tiene que compartirse la participación verbal de consultante y terapeuta para que la entrevista funcione. De esto no hay dudas todavía. Entonces, la primera pregunta es, ¿has pensado en matarte? Es una pregunta central, pero muchos terapeutas temen hacerla. Una de las razones es que muchas otras... en otras épocas, con otras tradiciones, preguntarle a los consultantes abiertamente sobre si tenían ideas de suicidio, pero nos decían, o al menos eso es lo que yo recuerdo que me decían a mí, es que íbamos a inocular la idea de suicidio en el consultante. Sin embargo, los estudios demuestran que hablar abiertamente del suicidio implica una reducción importante del riesgo. Es decir, tengo que preguntar. Si tienen alguna dificultad en preguntar abiertamente esto, practiquen con un colega, en donde el colega haga de paciente y ustedes puedan empezar a incluir alguna de estas preguntas que claramente pueden ir en contra del flujo de la conversación. Es decir, puede no ser el tema central. Sin embargo, el paciente está revelando una situación traumática en su vida o un problema grave y ustedes dicen, wow, podría haber aparecido esta idea en su cabeza. Entonces, interrumpo el flujo de esta conversación solo para preguntar ¿Has pensado seriamente en matarte? Esta es la primera pregunta central. Si bien este dibujo nos va a orientar un poquito, pero tampoco quiero que se me queden allí tanto. Un segundo factor importante del suicidio se los voy a contar con un cuento porque yo soy, me encantan contar historias con esto. Si observamos hace poco hubo una nueva matanza en una universidad en Estados Unidos en donde alguien sacó un arma automática. Un arma automática es algo complejo. Puede disparar una enorme cantidad de disparos en segundos y mantó un montón de gente adentro del campus de la universidad. Toda gente joven, algunos profesores. Fue un verdadero desastre. Los medios de comunicación hablaban, primero hablaban, obviamente, es la pregunta central. Si es árabe o musulmán. Esta es la tradición, digamos, paranoide occidente hoy en día en relación a eso. Si tenía alguna relación con eso. La segunda era si tenía un trastorno mental. Pero la verdadera discusión que no será en los medios es que las armas automáticas no deberían estar en venta. Es decir, la discusión que los medios no se animan por cuestiones políticas, etc. es debatir si la gente, si la sociedad, puede o no manejar o comprar armas que tengan disparos automáticos. Es decir, el único fragmento que podría hacer que toda esa secuencia no haya ocurrido es retirar de esa narración la disponibilidad del arma automática. Entonces, en suicidio deberíamos pensar del mismo modo. La segunda pregunta es ¿cómo? Porque más adelante en la entrevista o en la charla o la conversación con el consultante suicida es ¿qué vamos a hacer con esa disponibilidad? Uno no va a dar ideas sobre disponibilidad, pero necesita ya de movida pensar si hay un plan. Si hay un método. Es decir, si la primera pregunta es ¿has pensado en matarte? La segunda debería ser ¿cómo? Después vamos a ver qué hacer con esa pregunta, con la pregunta ¿cómo? Otro factor importante, otra de las cuestiones que tienen que ver con esto es una de las características de los consultantes con ideación o conducta suicida es el nivel de aislamiento. Otra vez voy a contar una historia que tiene que ver con esto y es un escritor conocido de Buenos Aires escribió hace cierto tiempo un libro en la década de los 40, 50, un libro que relata la historia de suicidas que fracasaron. En ese librito hay una historia de un señor que se sube a un edificio muy alto, uno de los pequeños primeros edificios de una avenida y le dice, sube y le dice si usted no baja conmigo yo disparo y el relato es que el señor baja con el policía. Este relato implica que la conexión es un factor fundamental para reducción del riesgo y que que ustedes establezcan una relación es un factor protector en este momento. Pero a veces, y tiene que ver un poco con la orientación que quería darle a esta charla, el aislamiento no es solamente un aislamiento físico. Hay una enorme cantidad de población vulnerable que tiene que ver con el aislamiento y con este concepto del aislamiento. Por ejemplo, la población que, la población GLTT y BT en la Argentina y en el resto de América Latina, un adolescente que se está preguntando sobre su orientación sexual o sobre sus preferencias de género tiene seis veces más chances de tener una conducta suicida que un adolescente que no tiene estas preguntas en su cabeza. Al revés de otras cuestiones que tienen que ver con la estigmatización, como por ejemplo provenir de una cultura que produce bullying, como ser chino en la Ciudad de Buenos Aires en este momento, ser afrodescendiente en algunos otros lugares, ser descendiente de población originaria de nuestro país o de otros países. El problema es que estos chicos o niños vuelven a sus casas donde encuentran una familia que también es afrodescendiente, que también es estigmatizada por su origen étnico o porque geográfico. En cambio, la población GLTT y BT vuelve a un ambiente que puede ser tan o más hostil que el contexto. Y esta es una población sensible a las cuestiones de riesgo. Hay un par de estudios que demuestran cómo en un par de estados de Estados Unidos, en el norte de la costa este, que correlacionan la reducción del riesgo de población GLT y TBT en el riesgo propio, especialmente de adolescentes que cuestionan sus preferencias sexuales gays y lesbianas, la tasa de suicidio se redujo después de la aprobación de la ley de matrimonio gay. Es decir, una vez que aparece la normalización, las probabilidades, esta normalización produce una reducción sensible del malestar de esta población. La población trans o transgénero en América Latina tiene expectativas de vida extremadamente bajas. Cualquiera de nosotros tiene una expectativa de vida de 70, 80, ya no sé, pero un adolescente que es trans tiene una expectativa de vida, al menos en algunos estudios de hace 5, 6 años, de 25 años, ahora esos resultados han subido. Otra vez creo que correlacionando con cambios sociales significativos. El aislamiento que produce la violencia de género también aumenta el riesgo de suicidio y la población que es originaria de América Latina, que especialmente los adolescentes en comunidad no en los conurbanos de las grandes urbes de América Latina, sino que viven en su comunidad de origen, las tasas de suicidio son asombrosamente altas y el nivel de aislamiento de esa población es también significativamente alto y correlaciona con la desesperanza, que es otro factor central. Dicho esto, voy a hablar de otro factor de riesgo y es los medios de comunicación. Cuando hablo de medios de comunicación no me refiero solo a las revistas, los diarios y la televisión, sino al Facebook, a las redes sociales en general o al Instagram, que pueden o no promover el suicidio en la comunidad. Está probado que hablar de suicidio en los medios de comunicación aumenta significativamente la tasa ya el día siguiente. ¿Qué hacer con los medios de comunicación? Es otra cosa, pero hay algunas redes que han tomado medidas sinceras y honestas en esta relación. Pero cuidar a la población que ha estado en contacto, por ejemplo, en una escuela con este riesgo es una de las medidas preventivas centrales. La otra cuestión es que la mayoría de nosotros ha estado en contacto con información sobre suicidio en distintos contextos y lugares y han tenido una presencia importante en nuestras vidas. El otro factor importante son las historias previas, de suicidio. Aquellos que trabajamos mucho con población de riesgo o que hemos tenido o trabajamos directamente con consultantes suicidas, mi experiencia es que rara vez veo a alguien cuya idea apareció hace muy poco y la ocurrencia de una conducta suicida es la razón por la cual lo estoy viendo por primera vez y yo soy el primer psiquiatra o el primer terapeuta o agente de salud mental con el cual esta persona ha tenido contacto. La mayoría de los consultantes que conozco, yo soy el entrevistador número 40, 30, no sé, soy uno de los tantos tratamientos que no han funcionado muchas veces o que han funcionado pero ahora estamos otra vez mal y conocer la historia previa de qué es lo que pasó en otros momentos donde la idea de suicidio apareció podría darnos información bastante relevante. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. La Organización Mundial de la Salud durante cierta época decía si reducimos la incidencia de la depresión de este modo nosotros vamos a conseguir que la tasa de suicidios se reduzca en el mundo. La verdad no. No hay mucha evidencia de que por tratar las enfermedades mentales la tasa de suicidio se reduzca efectivamente. La conducta suicida aparece en un montón de diagnósticos del DSM tantos que es muy difícil discriminar y hay algunos estudios digamos posteriores de autopsias psicológicas en donde los pacientes no presentaban síntomas de enfermedades mentales previas. Sin embargo es importante recordar y pensar esto desde otra perspectiva y decir ok las personas que tienen enfermedad mental tienen un riesgo aumentado de suicidio. Es decir una persona que recibe el diagnóstico de esquizofrenia tiene siete veces más que la población que no tiene ese diagnóstico de cometer un acto suicida en algún momento de sus vidas y ese riesgo está aumentado en trastornos afectivos como el trastorno bipolar en trastorno límite de la personalidad las personas jóvenes tienen seis veces más chances de morir por un suicidio que la gente de su misma generación sin ese diagnóstico pero también tenemos consultantes que tienen diagnósticos de fobias o de o incluso de ataque de pánico es decir lo que quiero es que podamos pensar que también hay consultantes que tienen estos diagnósticos para los cuales no hay riesgo de suicidio si no está apareciendo en esa en esa en esa cohorte de consultantes necesariamente el suicidio como una conducta de riesgo con lo cual quiero proponer la idea de que pensemos los trastornos mentales como un factor que aumenta la vulnerabilidad de tener una conducta de suicida pero que no son necesariamente la causa de esa conducta es mudar nuestro modelo de cuidado de un modelo de cuidado a reducir las enfermedades extinguir las enfermedades mentales a un modelo de cuidado de tratar la conducta suicida como una conducta a resolver y casi todo el modelo del cual vamos a hablar ahora está centrado en eso ¿de acuerdo? queda claro entonces que la primera pregunta es ¿has pensado en matarte? la segunda pregunta es ¿cómo la tercera podría ser si quieren? esto no es la primera vez que pasa ¿ha pasado en algún otro momento de tu vida? ¿cómo y cuándo? y nos vamos luego a detener un poquito sobre eso por último vamos a hablar de factores cognitivos y de procesamiento que parece muy frecuente en los consultantes con riesgo suicida la tercera